Esta aplicación para organizar proyectos es una de las mejores que me he encontrado. Se llama FriendCamp y tiene la gracia que nos permite organizar proyectos con toda la metadata incluida, ya sea para uso individual o uso de trabajo en equipo. Mi nombre es Roberto y aquí en este video de Productivista te invito a conocer FredCamp. Y antes de mostrarte cómo funciona la aplicación, te quiero invitar a que si quieres enterarte de todo este mundo de aplicaciones de productividad, anda a www.cortosdeproductividad.com y regístrate ahí porque ahí vas a recibir todas las semanas mi newsletter con toda la información de todo este mundo de las aplicaciones de productividad. www.cortosdeproductividad.com ¿Qué es FredCamp? FredCamp, la analogía más cercana que tengo es BaseCamp, una aplicación donde tú puedes organizarte por proyectos e incluso compartir dichos proyectos con tus clientes, con contratistas, con quien sea afuera de tu organización para solo mostrarles ese pedazo o ese proyecto, ese pedazo de tu vida o de tu trabajo que estás interactuando con ellos. Y aquí podemos ver específicamente algunas de las características que tiene, como un listado de tareas, una vista Kanban, una vista Gantt, subtareas ciertamente y Task Key para quienes quieren en la misma aplicación llevar tareas profesionales y tareas personales y no tener que andar llevando dos sistemas distintos. Y antes de mostrarte qué es lo que hay adentro de mi cuenta de FredCamp, te muestro las vistas que hay acá. Acá tiene vista calendario, tiene discusiones, milestones, wiki, issue tracker, si es que trabaja desarrollando software y también un módulo para medir el tiempo. No se ve mucho acá, así que vamos adentro de mi cuenta para que veas cómo es. Y aquí estoy adentro de mi FredCamp donde tenemos una vista general de todo lo que estoy trabajando. Puedes ver acá arriba todo lo que son mis proyectos en una vista que no encuentro tan práctica. Aquí puedes verla, ponerla abierta si es que quieres o pequeñita. Puedes achicarla si es que no te interesa o agrandarla. Tenemos una agenda acá que puedo yo filtrar donde van apareciendo las tareas de los proyectos en mi agenda. Y aquí teníamos un full recap de todo el trabajo, todas las cosas que tengo con las que estoy haciendo ahora y las que estoy o las que vienen a continuación. Si me voy aquí a mano izquierda, tengo el menú donde tengo los listados de proyectos. Me voy a ir ahí. Estos son todos los proyectos de los que estoy trabajando, los que he ingresado hasta el momento. Te voy a mostrar ya en detalle cómo funcionan y tengo aquí en la botonera las tareas. Tengo también Milesons. Tú puedes customizar y personalizar esto según quieras. Calendario, timeboard, etcétera. Te quiero mostrar en particular esta vista donde yo parto trabajando. A mí me gusta partir trabajando con una vista de proyectos. Y aquí tengo todos los proyectos. Los tengo divididos por como tema. ¿Quién dice el productivista? Personal. Aquí debería ser solo prendedor también, que es otro gran tema, proyecto que estoy impulsando. Tengo ROV76 y un proyecto personal de las cosas personales. Esto no debería ir acá. Tengo que ordenarlo todavía, pero me estoy acostumbrando a generar estos espacios de trabajo donde tú puedes hacerlo como yo. Tener por proyectos. Puedes también tener por área de trabajo. Aquí podría estar marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos, etcétera. Tú utiliza el framework que más te sirva. Y vamos entonces aquí. Botón verde. Crear nuevo proyecto. Vamos a partirlo de cero. Puede usar templates. Los estoy usando. Te voy a mostrar cómo es. Tengo un template que es el para crear videos de YouTube y este template que tengo acá, yo puedo elegir con quién módulos viene. En mi caso viene con el módulo de tareas, discusión, calendario y archivos. Y aprieto aquí y puedo crear un proyecto desde ese template. Como yo tengo que hacer siempre las mismas tareas para todos los videos de YouTube, creo un template. Y la idea aquí es tener unos 5 o 10 templates. Sea cual sea tu trabajo, siempre busca momentos donde puedas automatizar. Esto es una automatización, un quick win. Muy, muy fácil para automatizar un set de tareas que haces siempre. Entrega de informes, contratación de personas, el sistema de onboarding, las entregas de reportes de fin de mes, planificación financiera. Cosas que se van repitiendo y son siempre las mismas tareas. Y aquí estoy creando un proyecto desde cero donde pongo en qué grupo va a estar dicho proyecto. Va a ser esto en el... Ah, tengo un solo prendedor ahí. Vamos a hacer solo prendedor. Nombre del proyecto, le pongo un nombre, una descripción. Esto no sé si me convence mucho, puedo ponerle un color. A mí en particular no me gusta poner colores porque sí, pero para mí tiene que significar algo. Por lo tanto, solo prendedor es algo que quiero que sea azul. Voy a ponerlo azul, pero tampoco me convence mucho. Y quiero ver si es que puedo poner un emoji acá. Ya, ahí lo puse. Vamos a ver cómo queda al otro lado. Y aquí tengo si es que quiero personalizar las fields de las tareas, los fields de los proyectos y los status de las tareas. Te voy a mostrar después cómo funciona. Y de los proyectos lo tengo bloqueado. Ahí te voy a contar por qué. Vamos a crear el proyecto. Y aquí me queda mi proyecto crear template. Se ve el emoji, así que me gustó. Voy a empezar a usar en todos, ¿no? Lo importante, si vas a usar emoji, esto no tiene que ver con Fredcam, pero que tengan un significado. Porque si te vas a llenar de dibujitos acá que no significan nada, no tienen ningún sentido. Yo lo que utilizo en vez de esto, utilizo un semáforo, ¿no? Un botón verde, un botón amarillo y un botón rojo dependiendo del estatus del proyecto para que a primera vista pueda darme cuenta si es que el proyecto necesita o no mi atención. Y aquí estoy ya adentro del proyecto que acabo de crear. Tengo aquí a mano izquierda en la botonera las tareas. Aquí puedo ir anotando tareas, la discusión, discusiones con el equipo. Lo tengo habilitado, podría deshabilitarlo. En una vista calendario es cada vez más práctico el poder ver, sobre todo para mí que creo contenidos, el ver esto en vista calendario. Si hiciera consultorías, por ejemplo, también esto sería muy, muy práctico. Si tuviera reuniones, periódicas de seguimiento, ese tipo de cosas. El overview es la vista general de cómo va el proyecto. Esto yo creo que tiene más valor si es que uno trabaja en equipo y puede ver reportes de qué es lo que está haciendo cada persona, dónde se está quedando parado el proyecto, etcétera. Y finalmente tienes aquí manejar archivos. Voy a volver a las tareas. Hay más, tú puedes agregarle los módulos que tú quieras. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar. Aquí están el wiki. ¿Dónde está el wiki? Aquí le voy a agregar el wiki, los milestones, media time. Voy a agregarlos todos si quiero traducciones, planner, issue tracker, que no me sirve para nada, pero ahí los agregué todo. Así que ahora me voy al proyecto y en el proyecto están todos aquí a mano izquierda. Y el centro de esto son las tareas, como de todo planificador de proyecto. Vamos a agregar tarea, tarea de prueba, enter. Fácil de agregar tarea. Vamos a ver la tarea. Tenemos aquí varias cosas. Agregar subtarea, editar. Vamos a editarla para que se vea en grande la tarea. Aquí está todo lo que tenemos. Me gusta que se puede escribir adentro de las tareas. Las tareas si bien son acciones y estoy acostumbrado a escribirla con verbos accionables, como hemos visto en los capítulos del podcast, de las mejores prácticas. Me gusta cada vez más poner antecedentes de las tareas de por qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, etc. Puedo aquí agregar lo que quiera, formatear, copiar, pegar, poner links, lo que sea, digamos. Aquí en esta asignada, status. Vamos a poner doing. Me gusta esto. Not doing, doing, waiting for done. Algo que también revisamos en los podcasts. Si no has visto el podcast del productivista, métete al playlist del podcast o búscalo en Spotify, en Ablo, en Google, donde vemos cómo organizarse usando este tipo de sistema. Y de manera simple, vamos a ponerle doing. Esto me gusta. Fecha de comienzo, vamos a comenzar hoy día. Y fecha de término, vamos a terminarlo el sábado. Esto me gusta mucho, el poder tener dos fechas para saber cuándo, en este caso, comencé a trabajar en el proyecto y filtrar las tareas que no he comenzado. Porque esto puede que venza el 25, pero puedo que aquí no quiera tener una fecha. Entonces, mire, puedo poner hasta ahora. Esto no me ha dado cuenta. Voy a borrarla. Entonces puedo filtrar todas las tareas que no tengan una fecha de inicio, pero que venzan en la próxima semana. Bueno, esto es esta semana. Cosa de poder luego mirarlas y decir, ah, priorizo. Estas venzan durante la semana y no las he comenzado aún. Voy a priorizarla. Tengo prioridad. Esto tiene prioridad baja. Tengo MailSong, que es lo que vimos también. Si es que quisiera conectarlo con algún MailSong, no es el caso. Si quiero que más gente lo siga, adjunto recurrencia, algo muy importante en las tareas también. Y si quiero agregar fields específicos para medir acá, por ejemplo, contenido. En qué tipo de contenido es un contenido que es un borrador, es un contenido más avanzado. Y te tengo dos grandes noticias. Uno, esto que acabas de ver sale 1.49 dólares al mes, si es que pagas al año. Creo que es lo más barato que he visto en mi vida de aplicaciones de suscripción. El modelo business sale más caro. Pero ciertamente, esto lo hemos hablado también, hay empresas y me gusta mucho esta práctica porque, claro, yo soy solo prendedor. Entonces, yo siempre voy por el plan individual. Donde lo que buscan es que la gente entre, pruebe la aplicación y después, si se acostumbra a usarla y le gusta y le encuentra valor, lleve a su equipo a ella. Puedes venir aquí abajo a ver las diferencias de los planes, pero vas a ver que las cosas que yo estoy viendo, como tener un white label o el two-factor authentication, ese tipo de cosas, o el SCO, el tema de seguridad, son cosas que ciertamente son para empresas y en planes más enterprise. No veo tanta diferencia entre la versión pro y la versión business. Que sepa yo que valga tanto la pena si es que estás trabajando, sobre todo también como emprendedor solo o con un equipo pequeñito. No necesitas, pero métete acá, vas a poder verlo y tomar tú la decisión. Y la segunda buena noticia es que FredCamp es parte del programa de AppSumo y está en oferta este Black Friday. Depende de cuando estés viendo esto, pero si estás todavía en la semana de Black Friday 2023 y un dólar, ¿cuánto vimos? Un dólar y medio, ¿te parece caro? Puedes venir acá y pagar 59 dólares por tener acceso a un código o más. Aquí puedes ver los otros códigos, cuánto te va saliendo cada uno, depende de cuánta gente. Tú puedes comprar esta aplicación y sumarle códigos si son más personas en el equipo. Y aquí está toda la información de FredCamp que puedes venir a ver también, que pone AppSumo. Pero aquí estás viendo, lo que te dan son los, suben los usuarios. Por ejemplo, si tienes un equipo de 6 personas, 6 usuarios, pagas 118 dólares una vez, nuevamente una vez. Y tienes esta aplicación y te puedes organizar cuanto tú quieras con tu equipo sin tener que estar pensando en membresías y pagos mensuales. Tremenda aplicación entonces, FredCamp. Yo estoy llevando mis proyectos en ella y la he encontrado que funciona de manera muy, muy fluida, muy práctica. Cumple con todos mis requisitos y además es un pago mínimo o un pago único como tú prefieras. Échale una mirada. Te voy a dejar abajo todos los vínculos para que puedas visitar la aplicación y también puedas, si es que estás en la semana de Black Friday, ver la oferta especial que tienen de pago único. Te doy las gracias por haber visto este video. Dale un like si es que te gusta. Compártelo con otra gente que creas tú que le puede interesar esta aplicación. Y nos vemos en un video siguiente. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista. ¡Gracias!